Yo siento que debido a que el periodo del actual director en el cargo culminaba en el mes de octubre del presente año, se acercaban los tiempos políticos en esa escuela preparatoria y posiblemente al acelerarse el proceso de renovación de la dirección, toda vez que se pensaba que pudiera ser hasta el semestre entrante, ha derivado en una serie de inconformidades, de catedráticos, los cuales hicieron llegar oficios a la rectoría. Los alumnos mostraron también situaciones en las cuales ellos observan que es un proceso totalmente ad hoc o amañado, por así decirlo, y en ese sentido ven la poca participación o la poca disposición a efectivamente promover campañas que les permitan a los catedráticos interesados presentar planes verdaderos o propuestas de trabajo que les permitan, sobre todo, mover a una escuela preparatoria nocturna que de cierta manera está un tanto inactiva, por así decirlo. Vamos a esperar el pliego petitorio de los alumnos. No se nos ha hecho llegar, hasta en tanto nosotros no conozcamos cuáles son realmente las razones, los argumentos para este movimiento. Yo podría darles a conocer y habría que sentarse a negociar con ellos, a platicar con ellos para saber efectivamente si se trata de peticiones válidas, de peticiones debidamente motivadas y fundadas, proceder a dar solución, tratar de consensar entre las partes un buen entendimiento, toda vez que los movimientos de esta naturaleza no generan nada bueno a la propia comunidad, ni mucho menos a la institución, a la universidad. De hecho, el día de hoy, en el transcurso, no he recibido yo noticia alguna de algún comunicado.